En el Auditorio Segundo Montes de la UCA, el 15 de noviembre se realizó el foro titulado Al encuentro con el legado de los mártires de la UCA, en el que participó el cardenal Michael Cherney y el padre John Sobrino. El 16 de noviembre, 30 años después, fue el título de la ponencia del cardenal Michael Cherney, en la que recordó que el trabajo que iniciaron los mártires continúa en la actualidad, y lo que significó entregar sus vidas por ayudar a las causas justas de nuestro país. Por su parte, el padre John Sobrino, con su ponencia Caminar Junto a los Mártires, habló acerca de cómo fue compartir parte de su vida con quienes consideró su familia, y cómo luego de su asesinato, encontró una nueva familia en los que sobrevivieron.